Tienes tres minutos antes de que Se vaya Hacer la croqueta Limpiar el suelo Hacerme un disfraz Mirada sensual Hacerte un retrato Comprarte un gato Tatuarme tu oreja Y susurrarte al oído Princesa Traer a tu abuela Pedirle consejos Dale de comer algo a la niña que está en los huesos Dale ya te como Ay échale agüita Que esté calentita Si sabes esperar Lo vas a disfrutar Ay échale agüita Que esté calentita Si sabes esperar Lo vas a disfrutar Dejarla aún más guapa Con un filtro de Instagram Correr la maratón Reunir las bolas de dragón Contarte una canción Que sea de rilletón Que sea de rilletón Y que tu amiga se enamore Y decirle que no Preparar una bebida Del amor en la cocina Poner guapa a tu hermana Hasta que quede divina Dale ya te como Dale ya te como Hay un chale agüita Que esté calentita Si sabes esperar Lo vas a disfrutar Hay un chale agüita De este calentita Si sabes esperar Lo vas a disfrutar Me cago en diez ¿Qué es todo este jale? Copón Estas no son horas De andar cantando Estoy en plena maratón De Minecraft Y no me puedo concentrar Con todo este jale no mentiras Y los creepers Me van a atacar o no Voy a llamar a la policía ¿Te importa si me uno a tu maratón? Claro, claro Vamos Canastos Un apuesto galán Bueno, márchese Que hemos cerrado ya Está el pescado vendido Joaco, Joaquín Hey Que pasao una mala noche ¿Qué pasao, tío? Cuéntanos No sé No sé No sé No sé Que ha salido mal No sé Que ha salido mal Pues te lo voy a decir Que todo esto De la agüita Y el ponerla caliente Era para los fideos No para la churri Que se te va la flapa, tío Qué divertida confusión Ha 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 Así Ahí鄉 No sé No sé ¿Pero qué va? Perfecto Vale Si se va a sospechar, no lo voy a decir